Hola, hola, hola. Amigos y amigas de YouTube. Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿O cómo vais? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al nuevo Gameplay Retro. Bienvenidos a un elevator. Espero que os guste el elevator. Bueno, amigos, ya para coños. Vamos a empezar este juego. Es un juego que... que... muy raro. Pero bueno, espero que os guste esta partida, este gameplay. Y como el título dice, pues se llama... Asesinando gente. Bueno, espero que os guste esta partida, este gameplay. Y como el título dice, pues se llama Ascensor, ¿no? Ok, me he roto la crisma. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a jugar a este juego. Que realmente, si os soy sincero, no sé muy bien cómo va, pero... pero bueno... A lo mejor se trata de aguantar todo lo que se pueda, ¿no? A ver, acá hay una puerta naranja. Vamos a entrar aquí, si es que puedo. ¡Yupi! ¡Yupi! Ya me puedo bajar las escaleras, ¿no? Sí. O no. Echaré un ojo a este juego. Echaré un ojo a mis friends. Eh, yo realmente no sé muy bien cómo va. Es para que lo veáis. ¿Dónde vas? Baja. Baja, por Osiris. Baja. ¿Eres bajero? Eso sí, el control es un poco... Hola, amigo. Pecado. Pero no subas. Yo vacilando al tío. Es que no sube. Y bueno, disfrutar de la partida. Vamos a disfrutar de la partida. Este juego rarísimo de NES. Ah, vale. Hola, guaperas. Toma. Aquí soy una persona normalita, metiendo tiros. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y no sé por qué se sube. Si soy usted tan amable de bajarse... A ver, a ver, amigos. Concentrado. No pasa nada. Porque yo me gusta disparar a la gente. Soy un killer meme. Hola, guapú. Bueno, a ver si me dejan bajar. Porque tiene un control bastante... Ni siquiera puedo abrir las puertas. Yo juraría que se podían abrir las puertas. ¡Oh, oh! ¡Mmm! Venía aquí el ascensor, pero no. ¡Ah, vale! A ver, amigos. Amigas y amigas de Giki. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito! Disfrutar de la partida. Yo soy, soy un asesino. He muerto aplastado. No pasa nada, vamos a reintentarlo. Bueno, es un juego bastante raro. Creo que solo vi a un compañero. No me acuerdo a quién. Pero es rarísimo. Así que nada. Vamos a intentar otra vez porque no entiendo muy bien. No sé muy bien cómo va, pero en fin. Vámonos al último pistón. Esto vamos a romper. Vamos a matar a toda la gente que vea. Pero que guste la partida de más. Tlingit. Ok. Vamos abajo, amiguitos de E. Vale, gracias. Nada mal que puedo bajar. Bueno, supongo que habrá que esquivar a estos pesaditos, amigos. Hola guapú. Vamos a bajar. Si es que no se lo permiten. Espero que la música... Podemos bajar por el acero. Ok. Se llama ascensor elevador. Y no sé por qué no. Hola guapú. Venga, ven aquí. A ver si viene aquí el ascensor. Porque claro, no solo soy yo el único que sube. A madre que... Hola. A adiós os habrá que bajar. Si supiera... Ok. Bueno, no se podía abrir las puertas. Yo creo que sí. No. Claro. Ok. Eso me pasa por... Claro que se podía abrir las puertas. Si juraba... Juraría yo que se podía abrir las puertas. No. Qué juego más raro es este. Es este juego muy raro. A ver si salen a la puerta de la nada. Claro que sí. Vamos abajo. Pero que os guste el vídeo mal. Hola. Eh eh. Se queda muy arriba. Venga sube. A ver como bajo. Imagino que habrá que bajar abajo del todo. Supongo, ¿no? Venga, venga. Mientras tanto yo me estoy cargando a todo el mundo. Sube más, ¿no? Adiós. Adiós. Vámonos abajo. Que nos atribuían. Nos atribuían a disparos. Corre. Baja. Al coche. Sí. Efectivamente. Perfecto, perfecto, amigos. Perfecto. Perfecto. Al menos me pasa el nivel. Aquí suben todos los pisos. Vamos. Vamos a bajar. O sea, la cuestión es bajarse al todo esquivando a estos mafiosos. Malvados y malas personas. Hola, guapo. Vamos a bajar por aquí. Mira. Vamos a bajar por aquí. ¿Y yo de dónde saben estos individuos? Pues no lo sé. Seguramente reciba. Ah, 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 ah. Toma, mafiosos. Eh, eh, eh. ¿Qué le he dado, eh? ¿Qué juego más raro, amigos? Lástima que no me dejen. Eh. A ver. Ahí. Hay que darle varias veces para que se queden torturitos ahí. A dormir a la siesta. Que es la hora cuando estoy grabando de dormir a la siesta. Vámonos al ascensor. No, 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 no. Vamos, 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 bien. Hay que bajar al bajo del todo. Vamos, vamos. Ya viene este mafioso. Vamos aquí. Vamos ascensor. Venga. Eh, eh, eh. Le quería bajar del todo. La madre que... Vamos abajo al piso número uno. No. Eh, que me ha agachado. Lo que quería ya bajar para allá. Me cachice la mar. Bueno, una última partida. La cuestión es eso, amigos. La última partida lo quitaremos. Como es un gameplay. La cuestión es que... El objetivo es ir abajo del todo en nuestro cochecito. Así que... A dar dos tiros y todo. Vámonos abajo, malditos mafiosos. Malditos mafiosos malvados. Sufe. Malditos mafiosos. Malditos mafiosos. Vamos abajo. Cuatro más bajo mejor. Tome. Eh, eh. Usted. Tome. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. No me vas a ir. Ya me puedo bajar por las escaleras. Como buen bajete que soy. Vamos abajo ya. Hay un muro ahí que no me impide. Venga, tú. Monigote. Baja. ¿Quieres bajar? ¡Que bajéis! ¡Vamos! ¡Baja la escalera! ¡Ay! ¡Vamma mía! ¡Bien! ¡Ahí! 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 ¡Ahí os ancient, amigo!" ¡Vamos abajo! ¡Ahí! ¡Ahí, vamos a bajar! ¡ reflejame en día! ¡Pero eso fue un disparo! ¡Pasa que disparo con la mano! ¿Cómo veis? ¡A hemma ! ¡When mafioso! ¡Esto! ¡Más! ¡!" ¡oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-,oh-oh... ¡Oh man! La madre que le hizo al dichoso. ¿Después de continuar desde abajo? Ah, nada más que continuar desde aquí. Pues vámonos para abajo. Vamos, Ascensor, Ascensor de Paco Pella. Déjame bajar ya. ¡Qué música! Venga hombre, subid, ¿eh? ¿Qué quiero bajar? ¡Vamos! Y ahora no sé qué me ha dado. Y ese no se muere, ¿no? Exijo bajar abajo del todo, hombre. ¿En serio? Y ahora cuando ya estaba abajo del todo me dan moñas ahí. No, exijo otra partida. Y ahora cuando estoy ya abajo del todo va y me mata y me dan moñas. Vamos, la última partida y lo quitamos, amigo. Hay que bajar estricto a pisos. No andas narices. Vamos, dichoso elevador. Me paro con la mano. Ahora tengo pistola. Moríos ahí todos. Malvados. No subas, tío. No subas, tío. A ver si me hace el favor de bajar las escaleras. ¿Quieres bajar las escaleras? ¿No quieres bajar las escaleras? Mamma mía. Baja las escaleras, muchacho. Baja. Sí, sí. Tengo que detener eso. Pero quiero bajar. Gracias. No subas, por dios. Tontaina. Baja. Bien, ascensor. Ah, ya está. Aquí aparecen individuos de todos lados. Que no quiero bajar al último piso. Vámonos. Vámonos. Hola, guapu. Hay que bajar. Máximo, máximo. No quiero que me maten estos traidores. Que tienen que salir de puertas inexistentes, ¿eh? No. Moríos ahí todos. A que me mata un panoli. Vamos a para joder todo. Vaya hambre. Eh, que también puedo bajar por ahí. Ah, sí. Eh, que me ha agachado, ¿eh? Que me ha agachado, ¿eh? Que me ha agachado, ¿eh? Que me ha agachado. No me habéis podido dar porque me ha agachado, ¿eh? A ver si viene este de aquí. Corre, agáchate. Por los iris. Perfecto. Pirvito, pirvito. Es así. El juego es así. Algo rayante, ¿no? Ay, ay, ay. A lo mejor es que hay que subir ahora. A lo mejor... No. No hay que bajar. No. No hay que bajar. Tengo que bajaar. Ah, uAN! Tengo que subir. Ah, uan! Tengo que subir. Vamos joder, te vas a recorrer Lo empiezo en mitad del este Vámonos Vámonos Vaya hombre Hola guapú No Mala persona No Vamos Vamos Acesores de pacotilla Sufrir Vamos Acesores de pacotilla Vamos a subir Déjame Ella a pasar más Vamos Vamos hacia abajo Vamos abajo Esquivando más pies Vamos Vamos Perfecto Perfecto De lo más raro De lo muy raro Venga Venga Vamos Allá abajo Como podéis ver También puedo esconderme En la puerta Pero no puedo hacer nada Nada más que esconderme ahí ¿Me puedo bajar por aquí? Sí Sí Estapándome la crisma No puedo estapar la crisma Vaya hombre Qué bonito Vaya hombre Me he caído a lo tonto Bueno Bueno ya Sí que sí La última partida Espero que os haya gustado amigos Elevator Denise Un juego hecho por Taito Corporation Y aquí me despido amigos Chao, 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 chao Y gracias por ver el vídeo En quien lo haya visto Hasta luego Let's go